Edilberto, hoy día quería que nos expongas un poco cómo es Chungui ya 2011 en términos después de la guerra hay otra beta que no se ha visto con Chungui, que es el desarrollo. ¿Cómo está viviendo la comunidad esta nueva etapa, posguerra, pero además ya buscando otra beta de que ya no sea solo, digamos, acordemos de Chungui en lo que pasó, sino su futuro? Bueno, en concreto, Chungui siempre ha estado, como siempre lo manifiestan los comuneros y autoridades de Chungui ha venido siempre en el olvido del gobierno, ¿no? Por muchas razones, por la distancia y por falta de vías de comunicación y también como está el límite entre Cusco y Abancay, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cuestiones administrativas, estas cosas tienen que venir hasta Huamanga, ¿no? Para cuestiones económicas, más hasta Andahuayas, en el centro de Abancay. Entonces, por esas razones siempre están en ese olvido y en épocos de la violencia se ha destrozado a esta población y actualmente ellos luchan por, están en esa lucha bastante de reconstruir, buscar el desarrollo. En primer lugar, buscar el desarrollo, por ejemplo, los caminos, la carretera, gestionando, ¿no? Maquinaria pesada, los explosivos para detonar las rocas, gestionando profesores, la infraestructura educativa, gestionando la posta de salud, los centros de salud, los trabajadores para estos. Y luego es eso, es la constancia, ¿no? De los trabajadores de Chungui, que tienen que trasladarse a Huamanga, ¿no? Y en Huamanga, el municipio tiene que tener su oficina de enlace. Y así, de ese modo, un poco gestionar, ir contra el tiempo, ¿no? Porque desde Chungui, que no cuenta con fluido eléctrico, porque lo que les mostré es un fluido eléctrico muy pequeño, muy pequeño, y luego también solo funciona con la época de abundancia, de lluvia, ¿no? Y el agua, porque es mínimo, nada más. Cuando hay escasez de agua esta, no funciona el fluido, es gracioso, no hay, no hay. Entonces, eso es lo que les he mostrado desde la época, es una foto de la época de febrero, ¿no? Tiene el febrero de lluvia y con la subvención. Después de su escasez de agua, baja el río y ya no funciona. Es eso. Entonces, es ese Chungui, ¿no? Esa es la constancia, está en una reconstrucción, ¿no? Eso es. Y en ese proceso también está, lo que se está buscando sensibilizar a la población en el tema de estas 350 fosas en Chungui. ¿Cómo están divididas las fosas en Chungui en estos momentos? A nivel del distrito, Chungui cuenta con más de 42 centros poblados, ¿no? Si bien hay ciertas vías de comunicación solamente llegó en el año 2000 al capital, luego para más ahí, a distancia, ¿no? Ahí, para unirte con el capital. Y a su población hay que caminar tres días, dos días, ocho horas, seis horas, ¿no? Es mucho. Entonces, dentro de esa población existen estas fosas, ¿no? Entonces, para recoger estas fosas es tan difícil, tan difícil. Por ahí que Carlos Iván de Gregorio provenía, por ejemplo, mencionaba que Chungui debería de llamarse santuario natural de la memoria, ¿no? Lo cierto es que no lo juzgaron, para exhumar, porque falta mayor sensibilización. No hay temas de derechos, porque hay temas de derechos humanos ahí. Uno que esté dedicado, como en otras comunidades de Ayacucho, ¿no? Como en otros pueblos de Ayacucho cercanos. Ahí sí, hay ONGES, hay defensorías, hay ingenieros, andros, están permanentes, pero por allá no, pues, es eso. Como quien llegue de la prensa, oficialmente de la prensa, sí, a Chungui, nadie. Eso es Chungui, ¿no? Entonces, obviamente, es esa. La canción, se está hablando de un tipo de canciones. Chungui, ¿qué tipo de canciones tenía? Así como había el Pompín, había el Cháil, y... Chungui tiene un género musical muy particular, que se llama Yachta Marta, es una conexión entre Cusco, Abancaya y Ayacucho, ¿no? Tiene un instrumento musical, que es una intermedia entre la mandolina y la bandurria. Y la bandurria es de la provincia de Cusco, ¿no? Cusco, entonces, mandolina y Ayacucho, entonces tiene una intermedia que es la manduca. Entonces, con un instrumento musical típico en Chungui, y cuando se canta el género Yachta Marta, muy, muy especial. Y la cual, por ejemplo, los de Andahuayla se apropiaron muchísimo, ¿no? Y, bueno, pues, contra eso, por ejemplo, están luchando de cómo recuperar su identidad cultural, su música, sus costumbres, que ya han ido perdiendo, por ejemplo. Es eso. Y para ir más adelante, pensando en lo que planteaba Carlos Iván de Gregorio, del santuario natural de la memoria, ¿quiere decir que sepan lo que ha pasado, pero, digamos, siempre mirando como hacia el futuro o algo así? El santuario natural de la memoria es un poco que hacer un homenaje a todos los caídos, ¿no? Se plantea, se podría plantear, bueno, hacer una cruz grande, porque ya existieron planteamientos, ¿no? Y así, dale, siquiera, bueno, pues, un homenaje a todos los caídos, ¿no? Porque va a ser difícil de sumar a todos los abortos, ¿no? Y reconocerlos también. Y así, bueno, porque hay SNs, porque hay familias íntegras que han sido asesinadas, ¿no? Bueno, familia íntegra, íntegra, entonces, ¿quién habla de ellos? Nadie, nadie, absolutamente nada. Si es que lo recogen, ¿dónde lo van a llevar? ¿Quién los va a recoger? Es eso, por ahí que planteaba Carlos Iván, como un santuario natural de la memoria, ¿no? Y usted también decía que, por ejemplo, habían sido, era levantar, era el sobrino que se había estado como entrevistido, o sea, él también era levantar mucho... Claro, cada fosa, cada esta, tiene una historia, y Chunga tiene una historia muy, muy particular, como cada pueblo. Chunga está en las manos de Sindero más de cuatro años, no son meses, ni son, ya no sé, más de cuatro años, ¿no? Y recuperarlos, tenían que militarizarlos a las fuerzas contrasobresivas, ¿no? Y eso, ¿qué costaba? Asesinados. Sabes que somos de calle, hay fría y corazón.